Chicos, ¿alguno de ustedes le ha llamado Lale? ¿Tampoco les ha mandado algún mensaje? Ay, no, madre, no nos ha enviado mensajes o llamado a ninguno de nosotros. Tengo curiosidad de saber qué le habrá dicho Onur. Querida Nunu, ya sabes la respuesta. Le habrá dicho que no y se habrán puesto a discutir en vano. Se molestarán y habrá algunas consecuencias. Ya te dije que no les llames. Pienso que sí debemos llamar. Onur es un joven muy comprensivo. Nosotras lo conocemos. Así que estoy segura de que él le dará una respuesta positiva a tu hermana. Sí, madre, estoy de acuerdo. Tienes toda la razón. Además, Lale está en todo su derecho de trabajar. ¿Oíste, Kurtuluz? Onur no es como tú lo crees. ¿No lo crees? Lo veremos, Niloufer. Está bien, ya se verá, amor. Nergis, no has dicho nada. ¿Tú qué opinas? ¡Nergis! Sí, dime, madre, ¿qué sucedió? Ay, hija, lo siento por despertarte. Estabas soñando despierta. ¿Qué te preocupa? No te entiendo. Querida madre, pensaba en Lale y no oí de qué hablabas. ¡Ah! Soñabas despierta. Y justo estábamos hablando de Lale. Pero tú estabas en otra parte y por eso no escuchabas. Les voy a servir más té a todos. Después traeré las tazas de té. Sé que algo va a pasar. Porque cuando te pones tan pensativa todo el tiempo y dejas de hablar, me temo que no es una buena señal. Así que ya me preocupaste, Nergis. Ay, no. Ya no puedo seguir esperando más tiempo, ¿sí? ¿Y? Si Onura está con ella... Algo se me ocurrirá. No importa. A ver qué invento. Sí, dime, hermana. Ah, hola, linda. ¿Qué estás haciendo? Onura está en casa. ¿Qué sucedió? Ya hablaste con él. Tengo mucha curiosidad. Lo hablamos, hermana. Ah, ¿y qué dice? Está en desacuerdo. Casi enloquece. Azotó la puerta y se fue. ¿Qué? ¡Nilofer! ¡Ya vengo! ¿Qué te pasó? ¿Te quemaste con el agua caliente? Ay, ¿en dónde? ¿Dónde te quemaste? Yo reviso, yo reviso. Dime, ¿dónde te cayó el agua? ¡Curtuluz, ya! ¡Nilofer! ¡Se le cayó el agua caliente! ¡Nilofer! ¡Nilofer! ¡Nilofer, ¿en dónde? Ay, no, madre. ¡No me he quemado! ¡No me he quemado! ¡No! No, Nurn salió soltando la puerta y dejó a Lale sola en casa. ¿La dejó sola, hija? Yo... Ven, se los dije a las tres. Lale, estoy confundida con lo que dijo Nilufer. ¿Qué es lo que sucedió entre ustedes? Madre, hablé con él tranquila. Empezó a ponerse furioso y no quiso escuchar ninguna razón, madre. Después salió de aquí. ¿Y puedes decirme algo, Lale? Tú sabes que tenemos por costumbre hacer que las personas se molesten por nuestra forma de hablar. Pero tal vez hiciste que él se volviera loco, ¿no crees, hija? No, no es así. Le comenté que esto es mi sueño y se lo dije de una manera tranquila. Él me dijo que Emir es muy pequeño y prefiere que me quede con él. Es natural en los matrimonios que empiezan. Es cuando las parejas solo se coquetean. Mira, estoy segura de que todo se va a solucionar, tú créeme. Ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿verdad? Creo que no actué correctamente. Onur seguramente pensará que no le di importancia a la familia. Hija, no es lo que va a pensar. No te desesperes, ¿está bien? Has esperado mucho tiempo, es oportunidad de ser maestra y todos estamos felices. Onur es menos objetivo que nosotros. Él no sabe mucho de esto y estoy segura de que te dejará trabajar. Deja que lo asimile. Él volverá a la casa, cariño. No te preocupes. Que así sea. Es la primera vez que lo veo molesto de esa manera. Ve. Estas son las reglas de toda pareja. Escúchenme. Si tú eres fuego, Él es el agua de tu vida. Él te templará y se convertirán en uno, ¿lo comprendes, hija? Te apoyaré siempre, sin importar tu decisión. Además, ¿sabes qué? Estoy muy orgullosa, mi amor. Madre, te lo agradezco. Me hace muy bien escucharte. Gracias. Mira, mi amor, no te preocupes. Duerme un poco. Onur regresará. Créle a tu mamá. Está bien. Que descansen. Ya ven, ¿para qué le dicen? Discutieron y él decidió irse. Pero ustedes no me escuchan. Jamás me han hecho caso de nada. Pero yo les dije que él nunca aceptaría que Lale trabaje. Paciencia. Kurtuluz, ya basta de hablar así, ¿eh? ¿Te parece que no digo la verdad ni lo fuera? ¿En serio? Si crees que me equivoqué, dime. Yo se los dije. Que lo mejor era que Onur no se enterara de eso. Ah, pero no me hicieron caso. Cuñado, ya deja de estar reprendiéndonos. ¿Afirmas con eso que estoy bien? Mira, Kurtuluz. Si te atreves a decir otra palabra más, te coseré los labios. Si te coso los labios, te alimentarás por el estómago. ¿Sí entendiste? Eso es. Voy a dormir un poco. Nilufer, tu madre está de mal humor. Ah, pero no comprendo por qué está molesta. Ah, y todavía lo preguntas, Kurtuluz. Bravo. A veces suelo pensar que te tiraron cuando eras un bebé. Claro que no. Cuando yo nací, nadie se atrevió a golpearme. Y mucho menos me tiraron. No digas tontería, Tudu. Lo que digo es razonable. Sí, ya vi que no te falla la cabeza y que está bien. Pero ya deberías conocer a mi madre. Ustedes siguen jugando conmigo y eso no me gusta. Voy a llamar a Onur por teléfono para que él nos diga qué es lo que está sucediendo. No le vas a llamar. No llamarás. Tú te vas a quedar callado, ¿de acuerdo? No quiero que Onur y tú hablen de todo esto. Verás de lo que soy capaz. No querrás que vuelva la antigua Zongul, ¿está bien? La vieja Zongul va a regresar. Zongul la vengadora. ¡Ya volví! Zongul la justiciera. Ah, 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 ah! Ah, ah Ah, ah Ah, ah